Y pasando a otro tema, un temblor de 4,2 grados en la escala de Richard y de 102.3 kilómetros de profundidad, sacudió la madrugada de este sábado el municipio de Vallaguana, informó el Instituto de Sismología. Sin embargo, aunque la población lo sintió, no hay reporte de víctimas ni daño material en el referido municipio de Monteplata a causa de este movimiento telúrico. Bueno, ocurrió un evento sísmico a las 3 de la mañana, eso fue de la altitud 18.65 y longitud 69.77 de magnitud de 4 grados. Eso fue en la provincia de Monteplata. Pero no tenemos ningún reporte de daño, que digamos que alguna estructura colapsada o agrietada, solamente que sintieron el temblor en la zona. La pausa. Desde el mediodía del viernes se registraron movimientos sísmicos de mediana intensidad al norte de Atillo, Puerto Rico, y en la fosa de Milwaukee, cerca de la zona de Punta Cana y Samana.